Antonio José Sánchez Periañez de Los Santos de Maimona fue el ganador de la vigésima edición del concurso nacional de cortadores que se celebraba el domingo en el marco del 28 Salón del Jamón Ibérico. Seis cortadores procedentes de distintos puntos de Extremadura, Andalucía y Salamanca concurrieron a esta consolidada cita que tuvo desarrollo en la plaza principal del recinto ferial en medio de una gran expectación. El cortador profesional Francisco Javier Aguza Macareno intervino como director del mismo. Sus explicaciones sobre el desarrollo del concurso sirvieron para dar a conocer al numeroso público los pasos y aspectos más importantes a la hora de cortar un buen jamón. Todo un arte en las manos de profesionales como los que participan en esta competición. El jurado del concurso integrado por Joaquín Vázquez Vega, cortador profesional de jamón con numerosos premios, Pablo Montiel Enríquez, campeón de España el año pasado y ganador del cuchillo de oro en Jerez de los Caballeros y Diego Domínguez Enríquez, estudioso del Ibérico y profesor de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, valoraron aspectos como el estilo, limpieza y rectitud en el corte, grosor y tamaño de las lonchas, presentación de platos, rapidez en el trabajo, ración de 100 gramos, plato decorativo y presentación de una ración de las distintas partes del jamón. Tras dos horas de concurso y la posterior deliberación del jurado tuvo lugar la entrega de premios presidida por la alcaldesa Virginia Borrallo junto al resto de concejales del equipo municipal de gobierno. La EDI le entregó a Antonio José Sánchez Periáñez el máximo galardón de esta cita. El segundo premio fue para Antonio Escribano Capitán de Villanueva de Córdoba. El tercero correspondió a José Delgado Ortiz de Sierra de Fuentes Cáceres, mientras que Pedro Antonio Porras de Chipiona Cádiz fue reconocido con el premio al mejor plato creativo. Junto a ellos y con una gran exhibición también compitieron José Alcovenda Ruiz de Villanueva de Córdoba y Puri Garavalla García de Campillo de Salvatierra, Salamanca, primera cortadora que participa en la historia de este importante concurso. Todos se mostraron contentos con el reconocimiento conseguido al tiempo que valoraron el gran nivel de este concurso. Es la primera vez que concurso aquí en Jerez de los Caballeros y para mí esto es una satisfacción grandísima porque el nivel ha sido fuertísimo porque hay compañeros que han sido sus campeones en el campeonato de España, terceros en España y yo creo que hemos trabajado top por este mismo premio y yo estoy muy feliz de haberme lo llevado yo. Sí, he concursado en la final de campeón ibérico en Jaén, que quedé primero y el más reciente ha sido tercero en el gourmet en Madrid, que es el campeonato de España del gourmet. Sí, eso es, hombre, es un poquito difícil porque eso es más bien siempre cada cortador más o menos tiene el grosor de su tamaño y el tamaño de su loncha y casi siempre lo hacemos poniendo las lonchas más o menos que creemos que pueden hacerse peso. Las lonchas van sobrepesando sobre 5 gramos o por ahí, cuentan más o menos 24 o 25 lonchas, siempre va esa táctica más o menos la que eso, lo único que hay que tener es un poquito de lo que es si es más estrecho el jamón, si es más ancho y ahí está creo que la dificultad. Los concursos lo que pasa es que es complicado en el sentido de que hay una presión detrás, tiene que tener un orden, una limpieza, una rectitud, un emplatado, todo eso yo creo que es lo más difícil de soportar un cortador cuando está bajo presión en dos horas de concurso. Es la primera vez que participo en Jerez de los Caballeros, pero yo ya soy un perro viejo en todas las series de la competición. Son muchos años y siempre intentamos, depende del día, ¿no? Y hoy me he visto bastante bien, lo que pasa que no solo tú tienes que hacer un buen trabajo, sino que luego está el de los compañeros y tú puedes hacer un trabajo muy bueno, pero es que el compañero que ha ganado hoy, Antonio Sánchez, ha hecho un concursazo, ha hecho un trabajo muy serio y merecedor claramente de su primer premio. Yo pues me he quedado hoy un poquito a las puertas, pero muy contento porque estos son sensaciones. Muchas veces no hay por qué ganar, pero bueno, depende más de cómo se dé el día, porque depende mucho del jamón que tengamos, de si hace mucha temperatura, todo influye, que te sientas cómodo y yo ha sido un poquito en lo que menos he estado hoy, un poquito incómodo, pero bueno, ha sido un buen día y volvemos para casa con un segundo premio y muy contento. Bueno, pues el nivel ha sido extraordinario, la verdad que todos los compañeros han estado a una altura grandísima. Al final se ha podido conseguir un tercer premio, nunca te lo esperas porque el nivel de la competición es muy grande, es muy grande y bueno, pero al final se ha podido conseguir, se ha podido conseguir. Mi segundo concurso aquí en Jerez de los Caballeros, el año pasado fue el primero, el año pasado estuve con grandísimos compañeros también, entre uno de ellos Pablo Montiel, campeón de España, que se llevó el cuchillo de oro y este año hemos conseguido hacer el podio. Lo más importante es realmente ir psicológicamente preparado, ir muy mentalizado y tranquilo en tu puesto de trabajo. El director del concurso también subrayó el buen hacer y el nivel de esta importante cita centrada en el corte de jamón. El nivel ha sido increíble, la historia del concurso de Jerez de los Caballeros es muy importante, este año es el 20 y es muy importante, aquí cada día mandan más currículum, cada día la gente tiene más ganas de venir, solamente tenéis que ver el espectáculo tanto en el día, donde se ha podido realizar, la cantidad de gente que ha venido este año, ha habido un público, muchísimo público durante todo el día. Yo creo que todo ha sumado este año, tanto la colaboración del ayuntamiento con Infeje, los cortadores venían con muchísimas ganas, ha sido un total espectáculo todo lo que han hecho durante las dos horas y además acompaña el día a la gente. Bueno, yo creo que este año ha sido muy, 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 muy bueno y bueno, también la curiosidad es que por primera vez ha venido una chica a cortar jamón, bueno, para demostrar un poco que las mujeres también pueden cortar jamón, que no son siempre el hombre, es el que se le da el cuchillo para que corten en casa jamón. Las mujeres pueden hacerlo y habéis visto que lo pueden hacer y muy bien, tanto y más que un hombre. Han sido pocos puntos los que han decidido unos de otros, detalles. Llega un momento en que el nivel de los cortadores es tan alto que hay veces que no se puede puntuar lo bueno. Hay que puntuar algún defecto que encuentres porque la diferencia es mínima, entonces puntuar dos cosas iguales ya tienes que buscar un poquito eso, el defecto, el fallo, porque la cosa está a un nivelazo increíble. Ha habido muchísimo nivel este año. Hay años que sales mejor, hay años que sales peor. Este año me voy muy contento, tanto del nivel como del público, las ganas, el ambiente, los jamones han salido espectaculares. La gente nos ha dado la enhorabuena de los jamones de Monesterio de Vitoriano Contreras. Ha sido un exitazo y ya deseando que el año que viene, pues, volver a traer seis bestias para concursar y para que disfrutemos todo de cómo hay que cortar un jamón y cómo se corta en Jerez de los Caballeros.